Hola, bienvenidos a un video más, en el video del día de hoy vamos a cambiar el tamaño y la transparencia de nuestro teclado en nuestro dispositivo Android, así es, vamos a entrar en un chat para ver de qué estoy hablando, entramos aquí al chat y vamos a abrir el teclado, este es mi teclado, pero qué pasaría si yo quisiera que mi teclado fuera un poquito más transparente o un poquito más pequeño, ahora cómo lo podemos hacer porque si se puede cambiar, es bastante fácil y ahorita lo vamos a hacer, antes de continuar con el video cabe mencionar nuevamente que mi dispositivo es un teléfono Samsung, así es, y esta función la vamos a encontrar en los dispositivos Samsung, de igual manera he traído anteriormente videos donde muestro alguna aplicación para poder manipular el estilo, la personalización de nuestro teclado que también puede funcionar para esto, pero lo único que voy a hacer ya que entré en un chat o mejor dicho ya que pude expandir o abrir mi teclado, lo único que voy a hacer es irme al tecladito que está aquí abajo, este botoncito que está aquí abajo lo voy a presionar, así es, lo voy a presionar y me va a mandar aquí a esta pantallita y le voy a dar en el engrane que dice teclado Samsung, lo voy a abrir y listo, ahora aquí lo que voy a hacer simplemente es bajar un poquito hasta encontrar el apartado que dice tamaño y transparencia, aquí lo tenemos, lo voy a presionar y aquí me dice, desliza los controladores ubicados en los costados del teclado para ajustar el tamaño los ajustes de transparencia están disponibles con el teclado flotante, ahora lo que podemos hacer es poder mover el teclado como nos damos cuenta, ahí está normal o lo puedo poner ahí arriba y ya obviamente se mueve, lo voy a regresar o también lo puedo hacer un poquito más pequeño y mi teclado va a quedar así, inclusive lo puedo mover y lo voy a dejar así, le voy a dar donde dice realizado y me voy a regresar a mi chat y ahora cuando estoy en el chat nos damos cuenta que tengo mi teclado más pequeño, así lo puedo manipular con una sola mano pero queda en la misma pantalla nuevamente me regreso al teclado de aquí y le voy a cambiar aquí en el apartado de ajustes, lo voy a presionar, me voy a el apartado que diga tamaño y transparencia y lo voy a regresar a su tamaño original, le voy a dar en restablecer y le doy en realizado y así de fácil ya pude cambiar el tamaño nuevamente a el original y para poder tener o poder mover la transparencia del teclado, recordemos que nos decía que aplica solamente con el teclado flotante ¿Cómo vamos a activar el teclado flotante? en el teclado normal como lo tengo ahorita va a aparecer aquí arriba un icono que aparece como si fuese un teclado encima del otro teclado, es el tercero, lo voy a presionar y me va a dar los diferentes estilos de teclado que tenemos el teclado estándar, teclado con una mano y teclado flotante, voy a activar el teclado flotante y es un tecladito que así como dice su nombre pues va a estar flotando encima de mi aplicación, cuando ya activé el teclado flotante, se cayó Batman cuando ya activé el teclado flotante lo que voy a hacer es nuevamente irme a aquí al tecladito que está en la esquina me voy a el engrane de ajustes, vuelvo a buscar nuevamente el apartado que diga tamaño y transparencia aquí está y aquí me dice desliza los controladores ubicados a los costados del teclado para ajustar el tamaño y aquí tengo también la barrita de transparencia, aquí vamos a mover el tamaño, lo puedo hacer más grande, lo puedo hacer más pequeño ahí está y también lo puedo hacer más transparente, ahí lo voy a dejar, así de transparente lo voy a dejar y lo voy a dar en realizado me regreso nuevamente a mi chat, abro el teclado y aquí está, una chulada tenemos un teclado pequeño que podemos utilizar con una sola mano, mi teclado flotante pero aparte lo tenemos transparente, se ve bastante genial, una función bastante increíble con la que podemos divertirnos y mover diferentes ajustes que espero que les haya gustado nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!